Así es, y continuamos con, dando atención a lo que es el Día del Niño, el Día de la Niña, en nuestro estado plurinacional. Nos acompaña Ninoska Durán, quien, bueno, además de ser una experta en temas de niñez, tiene así una niña interior completamente comprometida. ¿Cómo estás, Ninoska? Gracias, Camila. Un gusto poder estar en Bolivia TV, con Nico, con todos ustedes, esta gran familia. Así que muchísimas gracias y en este día tan especial para todas y todos. Es un día que, bueno, nos lleva a la reflexión, a poder discutir un poco más qué pasa con los derechos de las niñas, los niños en nuestro país. Quizás podríamos abordar de una manera general cuál es nuestro estado de situación actualmente, cómo están protegidos los niños y las niñas en el estado plurinacional de Bolivia. Yo creo, Camila, que podemos ser realmente honestos en lo que ha significado el proceso postconstituyente, después de la Constitución, donde ingresamos a las niñas, niños y adolescentes como una población históricamente excluida en el texto constitucional. Y a partir de aquello, ingresamos también en una nueva legislación que lo que trata es de fortalecer mandatos constitucionales, pero que nos permite hablar de derechos humanos en nuestra legislación. Pero los niños no solamente son codificación, Camila, son acciones concretas también. Creo que una acción concreta del estado plurinacional de Bolivia, por ejemplo, ha sido la reducción de la mortalidad infantil como un hito importante en este rango etario de la primera infancia, los niños y niñas más pequeñitos. Creo que esto es algo fundamental. El tema de la reducción de la deserción escolar como otro elemento que además es vinculado al bono Juancito Pinto, que creo que esto es algo importante dentro de esta gama de derechos, la nutrición, pero también el tema de lograr que los niños se encuentren en aula me parece muy importante. Ahora es cierto, Camila, que tenemos muchísimos desafíos. Aún seguimos viendo cifras dolorosas que nos duelen como Estado, como familias, como personas que trabajamos con ellas, con ellos, los infanticidios, la violencia sexual, la violencia además en espacios digitales, que también es una nueva forma de agresión principalmente a los y las adolescentes por el continuo relacionamiento que tienen. Creo que hacen que tengamos una agenda importante que discutir este día, pero con acciones concretas también. Agendas que se vienen trabajando ya en los últimos 15 años, además de acciones que, claro, tienen que ser implementadas no solamente desde un gobierno nacional. Inosca, quizás para que la población vaya comprendiendo cómo se trata este tema de las acciones directas, el tema de los derechos, cómo realmente se implementan las políticas, las responsabilidades. No, hablamos de gobiernos municipales, las gobernaciones. ¿Cómo cada una de las instancias que toma decisión puede poner su granito de arena para que la vida de los niños y niñas sea más segura? Yo creo que es fundamental lo que dices, Camila. Primero, en una relación tripartita de Estado, sociedad y familias, ¿no? O sea, en una acción de corresponsabilidad, creo que es muy importante involucrarnos los medios de comunicación, los profesionales, las familias y el Estado en todos sus niveles. Es cierto que un alcalde tiene una responsabilidad importante y vinculante porque está en territorio. Quizás los niveles nacionales no tienen un acceso directo a un sistema de cuidado plurinacional. Y aquí hay que ser claros y enfáticos también. No podemos ver y hay que romper una lógica hegemónica y lograr más bien mirar a la niñez desde su pluralidad, desde su plurinacionalidad también, que creo que este es un desafío fundamental. De ahí que el territorio es algo importante para las niñas y niños. No podemos seguir pensando, y por eso es una lucha contra hegemónica, de entender que la niñez es urbana, que la niñez es blanca, que la niñez tiene familia, que la niñez asiste probablemente a la escuela como todo y con un acceso a Internet, si no hay una pluralidad de situaciones de riesgo, pero también potencialidades que están en territorio. Por eso el llamado es fundamental a los gobiernos municipales a través de fortalecer sus defensorías de las niñas, por ejemplo, que es un hito importante en la legislación boliviana, como un espacio de protección integral a las niñas y niños. Los centros infantiles, vinculados a un cuidado específico en territorio también para la primera infancia, creo que es un mandato específico del territorio de los gobiernos municipales y departamentales. Tenemos nueve gobernadores, tenemos más de 300 alcaldes, y tenemos un gobierno nacional en una articulación, no solamente de presupuesto, sino que las y los mejores puedan integrar sistemas de protección para el cuidado integral de las niñas, creo que es el mejor regalo que le puede hacer un Estado fortalecido y que fortalezca la vida de las niñas y niños. Un despliegue institucional interdisciplinario que pueda llegar a todo el territorio. Estoy de acuerdo contigo, este es el mejor regalo que se le puede dar a la niñez. Sin embargo, hay un elemento que hace, que cambia, digamos, el chip de los profesionales, de las profesionales, de todas las personas que están distribuidas para atender los cuidados. ¿Cómo podemos hacer de que, como sociedad, dejemos de ver a los niños, a las niñas, a veces incluso como objetos, ¿no? Como parte del paisaje, pero no como personas, ¿no? Como seres humanos que además son sujetos de derecho. Yo creo que es muy importante, Camila, entender el rol de la sociedad y el rol de las familias también. Y aquí creo que hay que abordar, así como hablamos de la lucha contra el patriarcado, de la lucha contra el colonialismo, que creo que son mandatos que hemos arraigado en la profundización de nuestro Estado plurinacional. Tenemos que hablar de la lucha contra el adultocentrismo. El hecho de que secuestremos las voces de los niños, que los pensemos con derecho o en una articulación con la sociedad, la comunidad o sus propias familias, solo cuando cumplen 18 años es secuestrarle esa ciudadanía, que probablemente no es una ciudadanía política de voto o de elección, pero es una ciudadanía activa. Y creo que es fundamental, porque nosotros tenemos, hay un mandato fundamental del gobierno, escuchar, gobernar escuchando al pueblo, pero también hay un mandato profundo en las familias, entender y ser y tener la capacidad de escucharlos y de vincular sus voces a las familias, la sociedad, los medios de comunicación, los profesionales, las empresas, tienen algo muy importante, ¿no?, vincular sus vidas en un protagonismo activo, no solamente en una lógica simbólica del 12 de abril, que sí es un momento importante, pero también acciones concretas con ellas, no solo por ellos, sino con ellos, que creo que ese es el chip, esa es la cosita que nos falta integrarlos de manera tal, que sean actores de desarrollos, sujetos de derechos y, ¿por qué no?, sujetos también políticos, como en alguna manera lo han sido, cuando han sido capaces, por ejemplo, en el caso de la UNATS, o los niños trabajadores, de frenar un código, de poner sus voces, de entender que existe una participación protagónica de sus vidas, a los cuales el mundo adulto se debe. Ese es nuestro granito de harina para poder reflexionar, precisamente aquí desde Bolivia TV, y nos, Camil, gracias por habernos acompañado, sabemos de que es un tema apasionante, que nos va a quedar siempre el tiempo muy corto, sin embargo, para una próxima oportunidad, estamos seguras de que vamos a poder desarrollarlo, y también comprometer a nuestra teleaudiencia a que pueda acompañarnos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Camila, muchísimas gracias también a tu niña interior, que es muy activa, que creo que tenemos que recuperar, lo que tenemos con las niñas y niños, es que compartimos infancia, compartimos un recuerdo, y hagamos de las niñas y niños esa infancia, esa infancia feliz, protegida, que creo que es lo que tenemos como un desafío hacia adelante. Así es, total y completamente, despertemos nuestros niños interiores en esta fecha. Hemos conversado con Ginoska Durán aquí en su revista, El 7 a las 6. Continuamos con más.